Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 12 de julio, iniciamos el programa número 257 de Al derecho y al revés, en la fecha en que hace 118 años nació Pablo Neruda, por ejemplo, y hace 60 años exactos, creanlo o no, los Rolling Stones hacían su primer concierto, para tirar dos pequeñas mensajes interesantes de las efemérides. Estamos aquí con Carlos Fara, ya un amigo de la casa, un amigo de todos nosotros, pero por sobre todas las cosas ahora lo vamos a presentar como corresponde, un gran analista, un gran consultor político. Les mandamos un abrazo a nuestros amigos que están en el piso, a Gerardo Subirana produciendo, a Fede Politi, perdón, a Gerardo Subirana operando, a Fede Politi produciendo, siempre me tengo que equivocar, porque además con un poco de suerte los hago pelear un poquito más. Y bueno, vamos a arrancar rápidamente porque tenemos tantas cosas, hay una mención que sí queremos hacer, hoy es un día de novedades fuertes en los Estados Unidos, todavía no están en la primera plana y habrá que ver cómo los interpretan los medios, pero se siguen dando a conocer detalles de la investigación del Parlamento sobre la actuación de Donald Trump incitando a la toma del Capitolio en su momento, y hay alguna información que verdaderamente cuesta creer que sea cierta, pero de eso se va a encargar Marcelo de Jesús en su columna desde Washington. Estamos, decía, con Carlos Fara, presidente de Carlos Fara y Asociados, y que lleva más de 30 años dedicado a la consultoría política, Carlos está especializado en opinión pública, campañas electorales, comunicación de gobierno, entre los varios premios que recibió está el Aristóteles a la Excelencia 2010, en donde se premia a los 10 mejores consultores a nivel mundial en materia de campañas políticas, bueno, y son suficientes antecedentes como para que sea una de las personas más interesantes para entrevistar en momentos como este. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, encantado de verlos. Hola, hola Carlos. Una primera, contéstame rapidito, ¿cómo has podido sobrevivir a 160 campañas electorales? 180, ya van a deben ir por las 185, cosas por el estilo. Supongo que con mucha ayuda de terapia, hace muchos años con la misma terapeuta, todo el tiempo, y algunas otras ayuditas de los amigos que contienen. Carlos, yo quería sacar un poquito de la coyuntura, y obviamente ya vamos a volver a la coyuntura, pero vi el fin de semana un estudio sobre la evolución del crecimiento de los países de la región comparado, que plantea cómo estaban como parte de esa participación en el PBI en el año 1960 y en 2022. ¿Vos lo habrás visto? Brasil pasó de representar el 26,4% del PBI total de América del Sur a representar más de la mitad ahora, más del 50. Es decir, subió 24 puntos. Curiosamente, o no tan curiosamente, la Argentina bajó 22, de representar casi el 40, 38 en ese momento, al 15,5. Bueno, hay datos obvios, Venezuela bajó del 12 al 1, es decir, a la insignificancia, y los demás países, sacando a los que mencioné, o se mantuvieron Ecuador y Uruguay, o todos los demás subieron, y en porcentajes algunos bastante significativos. Entonces, mi pregunta en ese marco, ¿no? Es, ¿cuánto pensás vos que incide la dirigencia política en esta verdadera involución argentina, y cuánto en cambio es consecuencia de circunstancias externas o no remediables? A ver, la primera cuestión es, respecto al rol de la dirigencia, es muchísimo, ¿no? Digamos, está claro que cuando vos tenés un sistema de elites, no importa, digamos, el gobierno, si es dictatorial, digamos, o democrático, si importa, yo, pero no sé, a los efectos de esta pregunta, y cuando vos visualizás, digamos, las distintas partentes ideológicas que pasaron a lo largo del camino, está claro, digamos, que tu sistema de elite, por una serie de factores, digamos, no está funcionando, ¿no? Desde ya, como para lograr, digamos, alguna suerte de pacto, consenso, continuidad, en función de objetivos, aunque más no sea, de objetivos que les permitan permanecer en el poder, digamos, ¿no? Como premio por parte de la sociedad, o por parte, por lo menos, de los factores políticos, sociales e empresariales más importantes, ¿no? Digamos, hasta nuestras dictaduras, digamos, han sido fallidas, comparadas, digamos, con otras de la región, en el sentido de, por lo menos, de dejar, digamos, alguna suerte de impronta, digo, más allá de los aspectos espantosos que hemos vivido, y después, digamos, ya hemos experimentado prácticamente todas las vertientes en el orden democrático, ¿no? Carlos, antes, para la audiencia quizás sería interesante que nos expliques cuál es el sentido de este concepto de elite, porque en general, y la pregunta de Alejandro estaba focalizada en el sistema político, pero hablar de elite es algo más amplio y más interesante, en todo caso, para comprender algunas responsabilidades que no se perciben de manera directa. Totalmente, de acuerdo. A ver, primero, cuando hablo de elite, está buena la observación, porque cuando hablo de elite, en realidad, hablo del conjunto de dirigencias, ¿no? Que interactúan, vamos a decir así, con el sistema político, además de la dirigencia política misma, porque, digamos, y no en el, vamos a decir así, en el aspecto, digamos, más prejuicioso de la palabra elite, sino, digamos, el carácter más sociológico que le damos, ¿no? Sobre los cuales, digamos, hay mucho escrito y mucho investigado. A mí me parece que sería, que me parece que es interesante, digamos, ponerlo en el plano amplio de las elites de distinto tipo, porque no tiene solamente que ver, digamos, con el de la dirigencia política. Además, digamos, del hecho de las interrupciones de las dictaduras que hemos tenido, de todas maneras, digamos, ni estas propias dictaduras que se suponía que venían a resolver alguna de las falencias de la dirigencia política, está claro que tampoco lo han logrado, ¿no? Digamos, no han logrado objetivos, digamos, sustentables, razonables, tolerables, ¿no? Para la mayoría de la sociedad a lo largo del tiempo, aun cuando supuestamente no había, vamos a decir así, los defectos, entre comillas, de la conflictividad que presenta, digamos, un régimen democrático. Entonces, acá, digamos, me parece que eso es una responsabilidad compartida. La primera cosa que me parece importante decir, que no tiene que ver exclusivamente con la dirigencia política, no tiene que ver, digamos, no tiene que ver solo con una parte de la dirigencia política, ¿no? Está claro que hemos, lamentablemente, digamos, visto, hemos tenido procesos de democracia política, acotada, digamos, con proscripciones, tampoco resolvimos el problema, digamos, ¿no? O sea que, desde ese punto de vista, no hemos, digamos, no hemos podido procesar, más allá de que del gran logro, para mi gusto, de los últimos 40 años de estabilidad democrática, en un contexto, digamos, también, en donde en la región, con deformaciones, digamos, estamos, la ola, digamos, la democracia, digamos, es importante. Ahora, la pregunta de Alejandro tenía que ver con la incidencia de la dirigencia política, yo lo expando, si ustedes me permiten, y también habla del tema de los contextos internacionales, y yo diría, América Latina es fuertemente dependiente de los contextos internacionales, no sé si lo hemos charlado en alguna oportunidad, pero, digo, para la audiencia vale, vale, este, recordarlo, América Latina, digamos, es la región más desigual del planeta, América Latina es la más violenta del planeta, y en esta pandemia tiene aproximadamente el 8% de la población mundial, y tuvo como el, más o menos, el 30% de los casos de contagio, ¿no? Por lo que está claro, digamos, que vivimos en un barrio complicado, no es para excusarnos, ¿no? Desde ya, porque, digamos, por otro lado, Alejandro hizo una referencia a la, a cómo se fue modificando, digamos, el peso relativo de la economía de los países en los últimos, creo que 50 años, que tiene mérito de los demás, digamos, si no recuerdo mal, creo que Pablo Garchunov lo cita, digamos, con Royora en este, en la moneda en el aire, creo que Brasil, digamos, durante la década del 60, fue, creo que el país, el segundo país que más creció, digamos, en el planeta, durante toda una década, digamos, lo cual, digamos, ese es un mérito de ellos, independientemente de nosotros, obviamente, digamos, Argentina era una cierta excepcionalidad de la región, hoy está, como también dicen, Garchunov era, digamos, en un proceso más de convergencia, hace mucho tiempo, y por el otro lado, el hecho, digamos, que, digamos, América Latina viene, estuvo de fiesta, con, digamos, el último boom de los commodities, probablemente, digamos, el mayor de la historia, por lo menos desde los procesos de independencia, y, digamos, cuando se tomó el boom de los commodities, se pesaron los problemas, y después vino la pandemia, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, es una región, en general, digamos, muy susceptible. Por eso, en su momento, se habló tanto, digamos, en los 60, 70, de la teoría del centro y la periferia, la teoría de la dependencia, aunque más no sea, digamos, para apuntar la fuerte, digamos, incidencia que eso efectivamente tiene. Carlos, yo comparto plenamente, lo que pasa es que cuando uno mira esos números, por ejemplo, ve que Perú subió un 50% su participación en estos 60 años, Perú, Chile también se incrementó significativamente, Colombia en una proporción parecida, y nosotros bajamos un 50%, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, al menos en ese contexto, y mirando hoy, vos hace dos semanas escribías, las columnas de Carlos las recomiendo, hay que leerlas el perfil, bueno, yo siempre digo, ¿no? Hay que leerlas tratando de tomar algo antes de leerlas, para que no le hagan el peor de lo que ya de por sí van a ser, pero tu título hace dos semanas era La duda, dos puntos, pregunta, ¿llega? ¿no? Referida, por supuesto, a los escenarios tan complejos que afronta este gobierno hasta el fin de mandato, particularmente el presidente. Y en esta usaste un término genial, que al día siguiente, y sin haberte leído, Marta lo usaba en la charla conmigo, el batacazo, ¿no? Un batacazo con K, de batakis. ¿Alcanzará el batacazo para que llegue? Claro, pero yo también después te dije, Alejandro, que esperemos a ver si Carlos Fara escribe dentro, no sé, 30, 40, 60 días, el batacazo. Muy bueno, ya lo voy a tomar como título. Espero no tener que utilizarlo, pero digo, pero por lo menos lo tomo. Esperemos que no. A ver, la primera pregunta es, esto hoy depende, digamos, mucho, casi te diría, más que de las condiciones políticas, empieza a depender mucho, digamos, de la personalidad del presidente, ¿no? Porque, digamos, primero, vos estás ahí para mostrar, digamos, la suficiente habilidad de astucia como para poder resistir presiones, digamos, y, digamos, los juegos de conflicto que naturalmente se dan en esas ligas. Pero independientemente de eso, también, digamos, un poco la paciencia que el presidente tenga para entender su rol, teniendo en cuenta el contexto al cual llegó hasta acá. Y desde ese punto de vista, te diría, ahí medio a prender una vela, porque está claro, digamos, que cualquiera se puede cansar, digamos, con semejante nivel de conflictividad y bajar la persiana. Mi sensación, digamos, es que, dos sensaciones, en realidad, a favor de la probabilidad de que llegue. Es una, dudo que el presidente quiera ser el primer presidente peronista que se va a la casa porque no le dio el cuero, digamos, no porque lo hayan echado, digamos, ni constitucionalmente, digamos, inclusive, digamos, de su propia fuerza. Eso, en primer lugar. Segundo, yo creo que Cristina no quiere que se vaya, digamos, en realidad, lo que Cristina no quiere, no creo yo, mi lectura es que no quiere, digamos, asumir el peso de la administración porque ya lo pasó, digamos, y porque en realidad lo que Cristina quiere ser es jefa, digamos, forzando o condicionando al presidente para que el presidente haga cosas que sean redituables para los intereses de Cristina. Cosa que no sé si quedó tan claro, digamos, en la charla entre Alberto y Cristina originalmente, parece que no. Y la tercera cuestión es cómo juegan los de afuera, los de afuera de esa relación de Alberto y Cristina, y me parece que todos los otros actores en realidad están interesados en que llegue, solo que, obviamente, recapacite y parezca, digamos, que logre, digamos, construir cierto consenso en cuanto al rumbo del gobierno. Entre su personalidad, Cristina que no, a mi juicio, no quiere que él se vaya, aunque más no sea para asumir, digamos, el costo de la administración en la crisis, y los otros actores internos y externos al frente de todos, mi sensación es que es más probable que llegue a que no llegue. Pero, insisto, digamos, hay un aspecto de personalidad, recordemos que el propio Alberto tuvo que remar para que Cristina no se vaya después del voto del no positivo, digamos, de Cobo con la 125 en el 2008. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, digamos, siempre estamos, digamos, frente a una personalidad complicada, la de Alberto, que es la personalidad del que llegó porque lo decidió otro, porque lo construyó él, y eso, digamos, sí es un riesgo importante. Pero ya que hablás de personalidad, ¿cómo es este diálogo pimpinilesco, como planteaban, de esta cuestión de los pimpinelas peleándose, ¿cómo ves vos eso a futuro? En algún momento vos planteabas que lo inevitable, bueno, Keynes lo planteaba, pero vos decías, lo inevitable rara vez sucede es lo inesperado lo que suele ocurrir. ¿Qué cuestión inesperada en este vínculo y en todo el proceso que se está generando de decadencia política? ¿Vos pensás que podría generar que primero llegue a cumplir con su mandato y no tengamos este tipo de crisis recurrentes por un año y un poco más, no? Está claro. A ver, la primera cuestión es... Viste que esta es una sociedad donde Cristina tiene el paquete accionario más grande, pero hay muchos otros, digamos, accionistas en esta sociedad, ¿no? Muchos de ellos silenciosos, pero muy importantes, ¿no? Los gobernadores son unos, ¿no? La CGT, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, etc. No son menores. Dicho esto, más allá de los movimientos sociales, y obviamente más, pero dicho esto, cuando vos conducís políticamente, como, digamos, está haciendo Cristina, y logra aislar y al mismo tiempo debilitar al presidente, encolumnando a los actores más importantes detrás suyo, por defecto de Alberto, ¿no? Yo creo que los otros actores no es que la quieran a Cristina, sino porque llegaron a la conclusión de que es mejor alguna jefatura que ninguna jefatura, ¿no? Entonces, cuando vos lográs, digamos, concentrar, tenés al mismo tiempo el beneficio de la conducción y el problema de la conducción, ¿no? Porque nosotros vinieron a vos porque no había conducción, no había jefatura del otro lado, y entonces empiezan a plantearte cosas, ¿no? Entonces, cuando vos decís, vamos a ir para aquel lado, y dices, no, no, pará, 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 porque, digamos, el barco se va a estropear, y entonces ahí empiezan los límites de la jefatura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que, aun cuando Cristina aparece, digamos, un poco como omnipotente en esta situación, es menos omnipotente, digamos, de lo que en realidad a ella le gustaría hacer. Lo que más no sea por dos razones. Primero, es, pasan pasando el tiempo, y la situación se desgasta, con lo cual, digamos, en donde el barco, digamos, si el barco encalla, es muy probable que varios actores, digamos, se bajen del barco, ¿no? Y estén construyendo, digamos, su propia, agarrando un propio madero, digamos, para que si se van al agua, digamos, por lo menos sobrevivir hasta que la tormenta pase. Y por el otro lado, el hecho de que Cristina, digamos, sigue, y el barco encurso no va a poder resolver sus temas judiciales, digamos, que es una cuestión de poder importante. Entonces, ella, digamos, está en la mejor situación posible respecto a la debilidad de Alberto, pero no necesariamente, digamos, en la mejor situación posible. Yo lo que creo es que ahora se ha armado una tregua, en parte porque vos no podés tirar de la cuerda todo el tiempo, en parte porque los que acuden a tu jefatura dicen, sí, 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 pero el barco tiene que seguir a flote, y por el otro lado porque ahora necesita tiempo, digamos, Batakis necesita tiempo, ¿no? Para ver si es Batacaso o Batakizo, ¿no? La tregua esta que vos mencionás tiene nombre, que es Batakis, ¿no? Pero que ayer anunció cinco medidas relevantes, no las vamos a repetir porque están en todos los medios, pero qué respaldo político tiene, si esas medidas son más o menos las mismas que el propio Guzmán impulsaba. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, a ver, la primera cuestión es que ahora, digamos, queda del lado de la ministra haber planteado algunas cosas, por lo menos para ganar tiempo, que en estos procesos son absolutamente fundamentales, y por lo menos generar algún signo de interrogación. Un signo de interrogación, digamos, que era más negativo, obviamente, el día que asumió, digamos, y ahora es, veamos, digamos, a ver qué va a ser. Bueno, yo creo que me parece que va a tener, digamos, un plazo, vamos a ponerle hasta el inicio del Mundial, que empieza a ser como por el 20 de noviembre. Vos hacés referencia a que tiene entre 90 y 120 días, creo que sos muy generoso con los días que le... Hacés referencia a ese plazo como para que muestre lo que se puede hacer, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que sería, digamos, cualquier cosa que hagan antes iría en contra, digamos, de los que empiecen a cuestionar a Batakis, ¿ok? Salvo que, digamos, hasta acá, Batakis, en una semana armó su equipo, dio una serie de señales, veremos si las puede cumplir, pero, digamos, está tratando de que la situación no sea grave. Por supuesto, digamos, los bonos se caen, etcétera, etcétera, lo que recién comentaba Alejandro. Pero, bueno, empieza a ser todo medio relativo, ¿no? En el medio del desastre. Es un dato negativo, pero empieza a ser medio relativo porque lo primero que necesitas es que la gente compre y venda, digamos, que bajen las expectativas inflacionarias, que el dólar blue, digamos, no explote por los aires, ¿no? Más allá del tema del riesgo país, que, digamos, es importante, pero en otro plano. Entonces, si no se lo da, o sea, si la política no le da el margen, bueno, obviamente, digamos, van a encallar el barco rápidamente. Si Batakis llega a ser alguna, llega a cortar el cable equivocado de esta bomba de tiempo, y sí, obviamente, digamos, este va a tener el margen acotado. Lo que pasa es que, imagínense, si, supongamos que sean 60 días o 90 días, ¿no? Alguien empiece a pedir la renuncia de Batakis. Eso es, obviamente, digamos, salvando las distancias, digamos, un poco lo más parecido, digamos, a la sensación que tuvo en su momento, digamos, el gobierno de Isabelita, ¿no? Es decir, que venía A, se caía A, venía B, se caía B, digamos, y todo el mundo estaba esperando, digamos, el final terrible. Entonces, cualquier cosa que le pase a Batakis de corto plazo, vaya totalmente en contra, digamos, de los que manejan el timón de la jefatura política. Entonces, digamos, de ese punto de vista... Y en medio de esta vorágine, ¿qué podés decirnos de los debates internos en la oposición? Buen punto. Yo creo que lo que hemos visto la última semana de una oposición, solo criticando, digamos, sin ninguna actitud, casi, casi, casi nadie, digamos, haciendo alguna actitud propositiva, es fruto, digamos, de que la oposición tiene una cantidad de debates internos muy fuertes, para mi gusto tiene una grieta ideológica muy fuerte, debates pendientes desde 2019, y que no los puede resolver. No puede resolver, no los quiere resolver, no sabe resolverlos, ¿no? Obviamente, digamos, el fenómeno Milley los complicó, ahora Milley, digamos, por lo pronto, por lo menos, se estancó, digamos, o bajó algo, eso les debería facilitar, ¿no? Pero la verdad es que la situación de la oposición también es muy difícil, muy complicada. Lo que pasa es que, bueno, digamos, la demanda de cambio de cara al año que viene, la presidencial, es tan grande, que, digamos, finalmente, es probable, digamos, que juntos por el cambio pueda ganar, sencillamente porque la gente diga, bueno, hay que sacar lo que está y que venga otra cosa, y es lo único que tenés a mano. Sin gran expectativa. Ahora, Carlos, en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros venimos hablando en nuestro programa acerca de lo lejos que está la dirigencia de las preocupaciones de la gente, por momentos realmente parecen estar en otro planeta, y cómo se explica esto de que no paguen tanto costo al cabo, porque, por ejemplo, uno la escuchaba a Cristina el otro día, y decía, está hablando de una crisis tremenda, la buena parte de la cual la generó la propia interna del gobierno. Es decir, una parte considerable del daño de estas últimas semanas la hicieron simplemente ellos por hacer, como decía Mercedes, y dijiste vos en algún escrito, la de Pimpinela. Sí, totalmente. ¿Y qué efecto tiene eso en la gente? Esto, a ver, tomando tus palabras, por ahí se contrarresta con que del otro lado no hay propuesta, no hay una alternativa, y entonces la gente termina votando con mucha bronca, pero al mismo tiempo con el desgano de saber que no tiene una alternativa de solución. Es decir, estamos en esa especie de círculo vicioso, así se ve. Sí, totalmente. No te olvides que estamos en una situación inédita. El bombero peronista, que siempre apagaba el incendio, mejor o peor, digamos, hoy fracasó en su tarea. Y entonces todo el mundo dice, bueno, que venga otro bombero, y entonces con lo que se encuentra como alternativa es el bombero o el arquitecto, si querés, que echaron hace dos años y medio porque produjo un incendio. Entonces, digamos, es una situación, digamos, muy inédita desde el punto de vista del ciclo 83-2023. La oposición lo sabe, ¿no? La oposición sabe, digamos, que no es un buen, que no se formó para bomberos, sino que se formó para arquitectos, pero ahora lo llaman para de bomberos, entonces vamos a tener un problema, sin lugar a duda. Y al mismo tiempo, precisamente, ese tema de que cuando la gente mira al banco y dice, che, pero esto no es que se ha venido hace dos años y medio porque dejaron mal la economía, y ahora van a venir a arreglar la economía, esto va a ser un lío. Entonces aparece, digamos, la opción Milley, y al poco tiempo, digamos, la opción Milley empieza a desgastarse porque muestra falta de profesionalismo político. En el medio de todo eso, más allá del gobierno, la verdad es que para cualquier, seguramente para la mayoría de la sociedad, es una situación, digamos, de mucha angustia y mucha incertidumbre, porque en dónde depositás, en dónde podés depositar la confianza, independientemente, digamos, de que la situación actual es muy negativa, y ahí es donde para mí se produce, se puede producir cortocircuitos importantes, o que aparezcan otros Milley, porque este Milley se desgaste y entonces aparezca otro Milley, por un lado, o un hecho, que para mí es el más grave de todos, digamos, que es que la gente se te quede en la casa el año que viene. Y algo de eso lo empezamos a ver el año pasado, digamos, en la legislativa, y esa sí es para mí la preocupación más grande, porque todos estamos haciendo, todos, los consultores, partiendo del supuesto de que va a ir a votar la misma cantidad de gente que va a votar siempre. Un poquito más, un poquito menos. ¿Qué pasa si, digamos, se te queda en la casa 10 puntos? 10 puntos que pueden cambiar la historia. Entonces ahí, digamos, para mí eso es lo más preocupante de todo y lo hemos empezado a ver, empezamos a ver, digamos, alguna cosa. Dios, en el caso de Chile, llegó el final y nadie sabía quién iba a ganar, precisamente porque dice si el centro moderado se queda en la casa, se convierte en una democracia de extremos. Sí, sí. Has mencionado a Chile, Carlos, y yo quisiera que nos dijeras algo de Colombia, de las elecciones recientes en Colombia, donde esta disputa entre Petro y Hernández tuvo a toda Latinoamérica, digamos, en vilo, respecto de qué podía pasar ahí, y qué podemos aprender, o qué similitud ves en esa situación con la que vivimos nosotros. Bueno, primero, Colombia tiene una historia notablemente diferente a la Argentina. Colombia básicamente quedó, digamos, como presa de una elite de conservadores y liberales a lo largo del tiempo, y es la primera vez, digamos, que eso se rompe. Ya había habido algunos avisos de por medio, digamos, Petro había hecho una buena elección hace cuatro años atrás, en el 2006 yo participé en la campaña electoral de Carlos Gaviria, que fue la primera vez que la izquierda se mete en el medio de liberales y conservadores. Era, yo te diría, era una cuestión de tiempo que se rompiera el sistema. Y obviamente, digamos, las movilizaciones, todos los problemas que tuvo la gestión de Duque, no hicieron más, digamos, que catalizar. Eso por un lado. Es un país en donde, vamos a decir así, no hubo expresiones populares que llegaran al gobierno. A diferencia de Argentina, que tuvo por lo menos dos, digamos, el radicalismo primero y el peronismo después. El sistema político argentino tiene muchos defectos, pero hasta acá, hasta acá, ojo, y ahí pongo luz amarilla, la ventaja que tiene Argentina, digamos, es que todo lo que anda dando vuelta, digamos, de conflictividad social, el sistema político te lo atrapa y te lo mete adentro. Y esa es una ventaja. Cuando el conflicto está fuera y nadie lo representa, puede pasar cualquier cosa. Dicho esto, dicho esto, claro, la dirigencia colombiana, toda la dirigencia colombiana, más allá de algunos personajes, no es tonta, digo, están mucho más cerca que nosotros, Estados Unidos, tienen un famoso, tuvieron el famoso plan Colombia, es un proceso de paz, digamos, etcétera, etcétera, y lo que hace, lo primero que hace, digamos, Petro, es volverse pragmático, poniendo, digamos, a un liberal y un hombre de las finanzas, digamos, en economía, sin ningún, sin ningún miedo a que lo traten de traidor ni nada por el estilo. Y esto, de atalle, es muy importante porque yo creo que en el medio de todo esto, si me disculpan, me utiliza, digamos, probablemente la dirigencia política argentina para poder lograr grandes consensos va a tener que hacer grandes traiciones. En el buen sentido. Hay todo un libro al respecto, digamos, de dos autores franceses, Elogio de la traición, que recomiendo a ustedes y a la audiencia, que es el tema de que a veces necesitas efectivamente cambiar y volverte pragmático si querés lograr grandes objetivos. Y todos los que hicieron, lograron grandes objetivos en la historia, en el fondo, entre comillas, por supuesto, han sido en un punto, digamos, han hecho grandes traiciones. Porque si no, digamos, hubiera sido imposible. Es que, Carlos, perdóname, pero da la impresión de que, más que traiciones, algunas son cuestiones casi de sentido común, ¿no? Yo pensaba hoy, vos lo ves a Petro haciendo lo que vos decís, lo ves a Boric también comprometiéndose a no desatar una inflación galopante, a cuidar el tema del déficit fiscal. Es decir, hoy veníamos charlando, viniendo para Buenos Aires con Eugenio, uno de nuestros nietos, y este nieto nos decía, ¿a quién se le puede ocurrir que emitir billetes no genere inflación? Yo eso lo aprendí en la primaria. Es decir, cuanta más cantidad de cosas hay, valen menos. Y sin embargo, nosotros tenemos dirigentes políticos del máximo nivel, esto no quiere decir que no haya que emitir, es otra cosa. Pero, ¿a quién se le ocurre pensar que emitir no produce inflación? Ese punto de acuerdo que vos, que participando como lo hacés y lo hiciste, lo hicimos juntos en espacios de reflexión con personajes muy importantes de la dirigencia argentina que todos manifiestan estar de acuerdo en estas cosas. ¿Cómo puede ser que ese consenso que existe entre los que piensan, digamos, por lo menos cuando no están tratando de captar un voto, no se pueda reflejar mínimamente en un acuerdo básico para generar alguna política del Estado, algún grado de sustentabilidad de la política, ¿no? Eso es lo que más llama la atención. Totalmente. Acá yo te diría el tema, digamos, es cómo gana, cómo ganan poder, cómo gana poder, digamos, el gran consenso del centro, por llamarlo así, un gran consenso moderado en Argentina, ¿no? Entre los cuales incluiría seguramente a la mayor parte de los dirigentes políticos de Argentina, pero no necesariamente, digamos, los que tienen más poder. Entonces, digamos, ahí estamos en un callejón sin salida, un calimatías bien complicado, porque efectivamente uno debería pedirle, debería, digamos, pedirle, debería rezar para que las opciones moderadas, no importa dónde estén, tengan poder, para poder, valga la redundancia, ordenar sus respectivos espacios políticos en función del consenso. La figura de Massa, ¿cómo ves vos su progresión y su posibilidad de desplegar algunas de estas cuestiones que vos planteás, ¿no? Como de puente, como de mediador, entre comillas, pacificador de algunas cuestiones, y además, ¿cómo vos analizaste la imagen popular de Massa, ¿no? Si está dentro del área de las traiciones también. Claro. No, a ver, digamos, primero, respecto al tema de la imagen de Massa, obviamente Massa se súper desdibujó en la medida en la cual, digamos, entró al frente de todos y, digamos, es cierto, entró de la mano de, digamos, de Alberto, entró en último momento, pero claramente, digamos, se desdibujó, ¿no? Digamos, este tema de, digamos, esa tercera vía, digamos, con una cantidad de definiciones que, obviamente, después, digamos, no pasó por alto. Eso está claro, digamos, que no tiene consenso de opinión pública. Ahora, no necesariamente, digamos, tener consenso de opinión pública, con consenso de opinión pública resolves estas cuestiones, sino que a veces está el personaje, ¿no? raro, que puede llegar, digamos, a dar vuelta a la tortilla, precisamente porque no tiene, desde el punto de vista de opinión pública, no, no lo tiene, no tiene nada, no tiene que perder opinión pública, sino que, en todo caso, si le va bien, iría en busca del prestigio de opinión pública que perdió por el camino, ¿no? y este me parece que es un poco el caso de Massa, Massa si llegaba, esto, digo, lo que estaba en su negociación, ¿no? Después, más allá de lo que la aceptasen, quería, digamos, efectivamente, llegar con Marco Lavagna, tenía, digamos, y dicho, lo podremos, digamos, lo pudimos chequear, digamos, algún ok del propio Roberto Lavagna, quería, digamos, a Medrado, que no iba a aceptar, ¿no? y alguna otra cuestión, con lo cual, para mi gusto, era, digamos, un viraje pragmático, ¿no? Independientemente del personaje, porque, digamos, el personaje a esa altura del partido, no, no, no importaba el personaje en sí mismo, lo que importaba era el grado de habilidad y astucia del personaje, para poner esa ingeniería política, digamos, como dispositivo efectivo. Me parece que él va a seguir esperando, digamos, que si efectivamente, Cristina, etcétera, se vuelven a equivocar, ¿no? Digamos, un poco lo que preguntaba Marta, respecto de si la, 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 la asfixian a Batakis, ¿no? O Batakis no puede, ¿no? A lo largo, a lo largo de los 60, 90, 120 días, se vuelve a producir una situación, en la cual, y para, me parece que es lo que Max ha hecho, dijo, bueno, ok, volvemos a hablar, digamos, cuando tenga la próxima crisis, porque está claro, digamos, que salvo que le dé mucho poder y nacionalidad a lo que venga, esto, digamos, tarde o temprano, va a terminar mal. Y en esa situación, me parece que está Maza, ¿no? Carlos, nos quedamos, ya tendríamos que haber ido a la pausa hace un rato, y también habíamos acordado con vos un tiempo más corto, así que, te agradecemos muchísimo tu participación, rezamos por el Batacazo y no por el Bataquizo, ¿eh? Totalmente. Carlos Fara, consultor político destacado, una de las, una de las voces que piensa y nos hace pensar en la Argentina, te agradecemos mucho tu participación, un abrazo, ¿eh? Igualmente para ustedes y que tenga linda semana. Gracias, Carlos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegir las clases que quieras, en Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tirá y perforá llantas para que no acumulen agua, limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta, pero nos quedamos solos, Marta. Me parece que Mercedes debe tener alguna dificultad. Nos dejó Carlos para, pero a Carlos lo despedimos, porque, nada, habíamos convenido que tuviera ese tiempo con nosotros, a pesar de que hubiéramos querido tenerlo más. Pero a Mercedes no le dijimos chau hasta el próximo programa. ¿Qué pasa con Mercedes? Llamala, por favor. Bueno, yo me estoy imaginando que esto que nos pasa a veces puede llegar a ser bastante más grande en la Argentina si seguimos en una vía de problemas, ¿no? Es decir, pérdidas de conexiones, en fin, me parece que quizás me estoy anticipando porque ahí no estoy admitiendo a Mercedes nuevamente en el Zoom, de manera que es muy factible. A ver, sí, ahí está entrando, muy bien. Muy bien. Bueno, Marta, no sé cómo lo viste vos, muy preocupante, me pareció, hay un punto que marcó Carlos y creo que es bueno transmitírselo o reflexionar sobre esto con la audiencia, ¿no? Bienvenida, Mercedes, nuevamente. ¿Por qué? Ahí te tenemos. Carlos Fara nos decía que una de las preocupaciones importantes que tienen los que están en estos temas desde el análisis y la consultoría es que mucha más gente se quede en su casa y empiece a no participar. Yo creo que eso sí es la vía para que pasen cosas horribles. Carlos habló de algo que buena parte de nuestra audiencia seguramente no puede recordar por edad, como es el final del gobierno de Isabel Perón, pero los que lo vivimos y sabemos lo que fueron esos años y los años que siguieron de horror y bueno, sabemos que las cosas pueden empeorar mucho más de lo que uno cree y que no es que cualquier cosa que venga, lo decimos siempre en el programa, vaya a ser mejor. Sí, pero yo quiero rescatar lo que dijo Carlos en los primeros minutos del programa. Él casi interpeló al conjunto de la sociedad que es lo que tratamos de hacer nosotros diciendo que esto nos pasa, que esto de alguna manera lo generamos entre todos, que no nos cae de arriba y que hay otros países donde en circunstancias similares las soluciones son distintas. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Yo creo que esto nos tenemos que preguntar continuamente y buscar entre todos una forma de encontrar un camino que nos lleve al proyecto colectivo que tanto deseamos y algunos pensamos que nos merecemos pero ya no sé si nos merecemos haciendo las cosas tan mal como las hacemos, ¿no? Es que Marta tan es así que así como esa obviedad que yo decía de que crear billetes genera inflación cosas que no se pueden discutir, cuando vos mirás que durante 60 años retrocedemos a tal punto que nosotros perdimos el 50% de nuestra participación en el PBI 60 años, 1960, es decir, antes del golpe siniestro, de los golpes contra Ilia y contra Isabel Perón, ya desde ese momento venimos en un declive brutal y los demás países de la región, de la misma región, no, salvo Venezuela, entonces, bueno, no tenemos como vos decís que mirar al espejo y decir todos estamos en este barco y todos hemos hecho algo para que esto pase y todos tenemos que hacer algo para que deje de pasar, ¿no? Acá me parece importante la reflexión de Hannah Arendt cuando planteaba que el nazismo no se podría haber producido sin la indiferencia de los buenos y en este sentido me parece que las reflexiones de Carlos Fara en cuanto a las élites obviamente los tiempos de la radio no dan para desarrollar pero concretamente cuando nosotros nosotros focalizamos todo en la dirigencia política como focalizamos todo en la figura de la presidenta o del presidente o la vicepresidenta estamos olvidándonos algo de que Marta permanentemente insiste que tiene que ver con las instituciones y que tienen que ver con las élites ¿y qué son las élites? son aquellos grupos llamémoslo que están representados en nuestro país Carlos planteó mostró algunos habló de los sindicatos de los movimientos sociales pero también de los empresarios también de los intelectuales también de la gente de las distintas religiones cuando empezábamos hoy hablábamos es decir todos aquellos que tienen un nivel de responsabilidad y de decisión en los distintos actores sociales y nuestra sociedad es una sociedad va en general las sociedades occidentales son sociedades complejas donde la responsabilidad está distribuida y la indiferencia se paga carísima así que tendríamos que empezar a promover que la gente no se quede en su casa cuando hay que votar o no se quede en su casa cuando hay que vacunarse o no se quede en su casa cuando hay que generar procesos para el bien común es decir que no seamos idiotas en el sentido de los griegos que la cosa pública es de todos no de los políticos no del Estado no de las autoridades gubernamentales y sigamos estamos distinguiendo Mercedes entre políticos y politiqueros política definitivamente además puede desarrollar el ser humano y politiquería que es una simulación es una traición Marta tenemos que actualizar aquella versión del artículo que escribimos juntos título tuyo de no seamos idiotas casualmente con el sentido que le dio Mercedes es muy importante eso que desde espacios como este y todos los otros en los que sobre todo vos y Marta participan y Carlos Jara fue referente en eso del diálogo de ser mejor mañana es decir procesos ciudadanos que están comprometidos con mejorar la situación actual de cara al futuro que ya lo tenemos así es así es ahora fijate una cosa sin hacer ningún tipo de paralelismo y sin justificar en absoluto lo que pasa en la Argentina que no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países por más que en otros países pasen cosas serias anunciamos al principio del programa que teníamos una columna sumamente interesante de Marcelo de Jesús vamos a escucharla y a conversar porque el nivel de gravedad institucional de los sucesos vinculados con el intento de toma del capitolio con el intento de desconocer la voluntad popular en la última elección en ese gran país que siguen además vigentes porque hay un porcentaje significativo de estadounidenses muy fanáticos de Trump que siguen negando el resultado de esas elecciones bueno ha llegado a extremos como los que Marcelo nos va a explicar ahora en algo que repito no está todavía en los medios argentinos y apenas si está en medios en español en el mundo empieza a estar así que lo escuchamos pequeña primicia digámoslo de al derecho y al revés lo escuchamos a Marcelo de Jesús de Duarte Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos estamos modificando la columna que teníamos preparada para hoy con las noticias que en este momento se están revelando sobre la investigación del asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado se trata de hechos que uno pensaría que ocurren en las películas pero esto supera toda esa ficción el comité de la cámara de representantes reveló la entrevista al abogado de Trump Pachi Polone y publicó otra documentación sobre los simpatizantes de Trump el comité reveló que el expresidente diseñó un plan para secuestrar todas las máquinas de votación para lo cual instruiría al departamento de defensa a hacerlo con la excusa de una interferencia extranjera como la de China o Venezuela la realidad es que no hubo ninguna acción de terceros países para ejecutar el plan Trump pensaba nombrar a Cindy Powell que era una de las abogadas personales y que recorría al país emitiendo denuncias Pachi Polone que fue el abogado que defendió a Trump en los juicios políticos que se le hicieron estuvo en total desacuerdo señalando que la abogada Powell carecía de toda credencial y del respeto para tomar una posición como esa es más pensaba que el plan era algo descabellado el comité reveló también que un grupo de personas de confianza de Trump pudo entrar a la Casa Blanca sin conocimiento del protocolo y que se reunió en la oficina oval con el presidente en ese grupo estarían Cindy Powell Rudy Giuliani el ex general retirado Flynn entre otros cuando los asesores de senior de la Casa Blanca se enteran de esta reunión subrepticia corrieron hasta la oficina oval y allí se produjo una discusión acalorada entre los dos grupos casi a golpes de puño y se acusó incluso al presidente de deslealtad hacia los Estados Unidos el comité reveló también declaraciones de los grupos de apoyo a Trump que respondiendo a la convocatoria del expresidente por Twitter comenzaron a circular mensajes de apoyo de ir armados e incluso de ir a matar a demócratas el comité reveló declaraciones de otros funcionarios estaduales que fueron contactados por el equipo de Trump por ejemplo en el caso del estado de Arizona para que declararan flaude en las elecciones y las respuestas que no había de estos funcionarios fue que no había ninguna base para tal declaración de fraude sino solamente teorías y que esas teorías eran solamente creadas por el equipo de Trump esta columna además agrega que en el caso de Arizona hizo unos meses después de la elección una auditoría completa de las elecciones y no encontró las muestras de supuesto fraude generalizado por ejemplo supuestos votantes muertos o que no vivirían en el estado donde tendrían que votar el comité está tratando de demostrar la relación entre Trump y los actos de violencia a través de la incitación a estos grupos esperamos ampliar a la audiencia un poco más tarde cuando se tenga conocimiento que la audiencia de hoy ha terminado y cerramos con dos notas de color feliz día de la independencia en mi caso festejé a bordo de la fragata libertad que estaba estacionada en el puerto de Baltimore gracias a una invitación de la embajada argentina en Washington es muy emocionante y profundo estar a bordo de esta nave insignia estando en el exterior y concluyó el mundial femenino de la cross donde nuestra selección participó por primera vez Argentina ascendió del ranking en el puesto 29 al 26 y si bien parece un avance modesto tengamos en cuenta que la selección perdió dos partidos en overtime y otros dos por un gol y una nota de color y espión le dedicó un minuto de transmisión a la entrada argentina por los cantitos originales y ruidosos con los que se alentaba nuestra selección y con estas notas los dejo hasta la próxima columna bueno feliz día para Marcelo muchas gracias excelente como siempre la columna y felicitaciones en el transcurso del programa porque sabemos que nos estás escuchando hay algunas novedades respecto de lo que fue la primera parte de tu columna tan preocupante impactante por favor comunicate con nosotros así le transmitimos a la audiencia lo que está ocurriendo tal cual tal cual yo creo que lo que Marcelo nos cuenta es de una una gravedad absolutamente inusitada pero casi tan grave como eso es que buena parte de la población de los Estados Unidos avale de alguna forma ese tipo de conductas yo me acordaba de una serie que no sé si ustedes la vieron una serie que parece muy muy de ficción se llama Scandal como Scandal pero en inglés Scandal donde justamente hay toda una maniobra para manipular las máquinas de votación bueno a Trump desde la presidencia no aclaremos desde la presidencia de Estados Unidos a Trump lo que se le ocurrió es secuestrarlas es una de las ya es casi imposible imaginar un delito más directo contra la expresión de la voluntad popular bueno veremos qué sucede porque si esto no termina en el expresidente juzgado por delitos que son contra el orden constitucional me parece que el retroceso de la democracia en Estados Unidos sería muy propiciado no sé si ustedes quieren agregar algo sobre el punto no 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 dejé sin palabras Marta si no bueno pero nada yo a medida que hablábamos de esto y de las instituciones y cómo tambalean en algunos casos y cómo se sostienen en los países que tienen tradición institucional lo ocurrido en en Gran Bretaña que Johnson el primer ministro fue abandonado por su propio partido porque evidentemente cometió una cantidad de incorrecciones para llamarlo de alguna manera que decidieron no soportar y bueno se está buscando reemplazante también son ejemplos de cosas que ocurren cuando se funciona un poco mejor no si yo creo que es bueno el ejemplo que das Marta porque justamente lo que implica para mí lo que muestra lo de Inglaterra es cómo el sistema responde es decir Johnson no tiene un aval popular como lo tiene Trump que justifique sus locuras y despropósitos esta es la respuesta no perdón Mercedes que te interrumpí no no yo en realidad lo que pensaba es en esta cuestión de que los pueblos que votan a corruptos a megalómanos a a personas de durosa moral o de baja digamos como baja vibración humanitaria no son víctimas son cómplices y acá la pregunta por lo menos que yo me hago desde lo que es la ciudadanía y la sociedad civil es decir aquellos que no están en los círculos de poder ni pertenecen a las élites pero que quizás no tenemos suficiente conciencia por la inmadurez de nuestra democracia del rol fundamental que tenemos y la responsabilidad que tenemos al votar y el reconocer que es muy difícil que alguien deshonesto tenga la posibilidad de llevar adelante y de elegir a personas honestas y a personas preparadas a personas eficaces no a seguidores o a fanáticos en el caso de estas figuras que aparecen en todo el mundo aparte estilo Trump yo creo que es muy importante esta cuestión de la responsabilidad compartida que tenemos la ciudadanía de a pie o como muchas veces hemos planteado esta cuestión de poder fortalecer y reconocer la importancia de las instituciones nos vamos a tener que ir a la pausa y al noticiero Marcelo nos está diciendo desde Washington que hubo un receso en la audiencia vamos a seguir con el tema en próximas columnas desde allá dice Marcelo y creo que es así escucho de nuevo la columna en el programa y me parece que es parte de House of Cards y no de la realidad tiene razón imaginen una pelea casi física en la oficina del presidente de los Estados Unidos y suena suena increíble bueno ya volvemos vamos a la pausa ya tenemos conectado a Ricardo Jara desde Japón para hablar nada menos que del horrible atentado que le costó la vida al ex primer ministro de Japón y conmocionó a una sociedad mucho más pacífica que la estadounidense así que nos vamos a la pausa y ya venimos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires el monóxido de carbono es altamente tóxico para prevenir intoxicaciones coloca en tu casa rejillas de ventilación hacer revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul ante cualquier síntoma como debilidad sueño náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad para más información entra en enargas.gov.ar este invierno cuidemos la salud también dentro de casa Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios escucho porque estoy viendo la publicidad ahora sí no importa no importa porque ya estamos al aire por eso no me teníamos la publicidad superponiéndose decíamos que estamos con Ricardo Jara un amigo de la casa ha estado varias veces con nosotros Ricardo es un argentino cuando está en Japón y un japonés cuando está en la Argentina Mercedes vos le vas a definir a Marco Jara de otra manera una mezcla una mezcla como el de Samurai y Gauchito Gil esa es muy buena ya pinta un aspecto una dimensión de de Marco Ricardo Jara que muestra su sentido del humor y su lucidez pero hay mucho para decir de Marco yo solo quiero rescatar dos perfiles de Marco que en general no solemos considerar el primero es que fue presidente del foro del sector social que es una federación de asociaciones civiles y fundaciones de Argentina y el otro que fue director académico de algo negocios en la universidad Torcuato de Itela y esos dos perfiles de académico y el de promotor de la articulación de la sociedad civil en Argentina es algo que en general todavía ni siquiera hemos hablado con Marco pese a que lo hemos invitado bastantes veces y nos ha contado conceptos importantísimos como Ikigai y hablamos de Kaizen y de Shinka en fin un montón de cuestiones que espero que siga siendo de la casa y un corresponsal nuestro en Japón en la medida que puedas Marco y ahora la siguiente pregunta es ¿dónde estás Marco en este preciso momento y qué hora es? Bueno son las 7 de la mañana en Japón y estoy ¿de qué día? ¿de qué día? 7 de la mañana ¿de qué día? del día miércoles del día miércoles este del miércoles 13 y estoy justamente haciendo un camino de peregrinaje que se llama Kumaro Kodo que es muy interesante es un camino hermano del camino de Santiago de Compostela los dos únicos caminos de peregrinaje considerados patrimonio de la humanidad así que bueno estoy en estos tres cuatro días haciendo largas caminatas pero tampoco sufriendo mucho porque bueno por la tardecita descanso y la verdad que estoy en un lugar muy confortable pero una experiencia muy muy linda este más allá digamos que hoy nos convoca a hablar de un tema que ha sido totalmente sorprendente en Japón que ha sido el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe ¿verdad? a quien vos a quien vos conociste ¿no? porque vos trabajabas para la embajada de Japón en las oportunidades que Shinzo Abe estuvo en Argentina ¿no? ¿por qué no nos contás algo de eso? sí mira la particularidad de Shinzo Abe es que debe haber sido por lejos el primer ministro de Japón que ha estado más veces en la Argentina ya que estuvo tres veces en los últimos diez años la primera vez estuvo acompañando a la comitiva para en el momento de la elección de la sede olímpica no sé si recuerdan creo que fue allá hace más o menos unos diez años atrás donde por suerte Japón salió nominado país organizador en realidad Tokio como ciudad organizadora de las olimpiadas 2020 que después por el tema pandemia se atrasó un año bueno toda una serie de particularidades pero ahí estuvo por primera vez después cuando yo ya estaba como asesor económico y de relaciones públicas de la embajada de Japón en la Argentina tuvimos dos visitas de Shinzo Abe cuando se festejaron los 120 años del vínculo del vínculo comercial amistoso entre Argentina y Japón y luego en la reunión de G20 así que tuve la oportunidad por lo menos de verlo así que más allá de eso una figura política muy muy respetada a escala mundial y esto remarco porque Japón si bien es una gran potencia económica estamos hablando de la tercera economía del mundo siempre se dice que es un gigante económico pero un enano político porque del punto de vista político de geopolítica de las grandes políticas mundiales el peso de Japón ha sido sobre todo en la posguerra bastante opacada y sin embargo creo que Shinzo Abe ha sido realmente un político de raza y de clase mundial una figura muy muy respetada por propios y ajenos fíjate que más allá de la fuerte alianza que tiene Japón con Occidente y Estados Unidos Abe ha tenido logros muy muy importantes en acuerdos de paz con China con Rusia con Corea del Sur con varios conflictos aún de resolución pendiente y por supuesto en el caso de Japón siempre preocupado por la amenaza que significa tener a Corea del Norte y su capacidad nuclear tan cerca Maco contanos un poquito porque lo que sabemos aquí es lo que se difundió por todos los medios del mundo las horribles escenas del asesinato que lo mató un ex militar de posiciones de extrema derecha recuerdo todo esto para la audiencia rápidamente con un rifle casero porque la compra de armas en Japón prácticamente no digo que es imposible pero es sumamente difícil la aportación también contanos cómo impactó un hecho de tanta violencia un magnicidio en la sociedad japonesa en estos días sí bueno primero justamente por lo que comentaste una enorme sorpresa porque Japón es una sociedad muy pacífica donde como vos bien decís es muy difícil te diría imposible que un ciudadano a pie pueda tener un arma de hecho es muy difícil salvo para fuerzas de seguridad policía etcétera y unas muy pocas excepciones que un ciudadano pueda acceder a un arma legal lógicamente esta persona tenía un arma de fabricación casera y te diría que más allá de que efectivamente estuvo un par de años en las fuerzas de autoseguridad de autodefensa de Japón el móvil del atentado no tiene nada que ver con la política o sea más allá de que en casos anteriores muchos de los atentados en Japón estuvieron vinculados a estos grupos de extrema derecha y a veces grupos vinculados con los yakuya que son las mafias en este caso es simplemente una persona te diría que no en sus cabales en su totalidad despechado frustrado porque según lo que él mismo explica la madre de él perdió gran parte de su capital por donaciones a la secta MUM y considera esta persona equivocadamente ya que la misma iglesia de unificación que es el nombre verdadero de la secta MUM ha salido a confirmar que más allá de que Shinzo Abe ha enviado algún saludo en algún evento etcétera no tiene ninguna vinculación con la iglesia de la unificación así que sinceramente un atentado sin ningún sentido ni siquiera ni político ni religioso simplemente una persona frustrada que se sintió perjudicado y ante la imposibilidad de visualizar una persona como miembro de la iglesia se tomó de alguna manera tomó la decisión de asesinar al ex primer ministro durante un mitin partidario esto vale la pena comentar también las elecciones en Japón no se hacen ni por radio ni por televisión sino que son los candidatos en este caso en el caso de AVE ni siquiera era candidato estaba apoyando a sus candidatos de su partido a través de un recorrido por todas las estaciones de tren las ciudades son mitins son reuniones muy breves muy pequeñas si habrán visto las filmaciones durante el atentado había doscientas trescientas personas no mucho más sin mucha seguridad personal Shinzo AVE se movía con apenas un par de personal de seguridad propio y acá evidentemente ha habido una falla de seguridad por parte de la policía local ¿no es cierto? esto es post Maco contanos contanos más porque acá suena muy extraño que las campañas electorales allá no se hacen ni por televisión ni por radio si mira justamente unos pocos días antes de este atentado de este asesinato yo estaba comentando con unos amigos lo aburrido que era que eran las elecciones en Japón y por otra parte los civilizados porque todos los candidatos de una ciudad por ejemplo tienen el mismo espacio físico en una gran cartelera pública con distintos con X cantidad de casilleros y cada candidato pone su foto en su casillero el mismo tamaño les digo les vuelvo a insistir gran partido pequeño partido y hay un pequeño código QR donde los ciudadanos que tienen interés en conocer las propuestas de ese candidato entra por QR para leer un poquito las las diferentes propuestas así que en ese sentido me parecía una campaña sumamente civilizada sin ninguna agresión me ha tocado en el cruce de Guinja que vos Marta conoces también donde simultáneamente había cuatro actos partidarios cada uno con su camioneta y sus megáfonos este de alguna manera dando sus discursos y esperaba que uno termine eran discursos de 15 minutos más o menos para que empiece el otro y así sucesivamente y bueno y las campañas han sido así siempre me ha tocado acompañar a mí este hacer acompañar al gobernador de Hyogo en su campaña donde como no tenía tiempo para reunirnos decía bueno acercate a tal estación y entre discurso y discurso charlamos un poco Ricardo sí hubo elecciones en Japón este domingo justamente para eso estaba Abe haciendo campaña contanos un poquito cómo cómo terminaron las elecciones y qué incidencia pensás que puede haber tenido el asesinato de este ex primer ministro sí estas elecciones fueron legislativas y eran muy importantes porque eran las primeras grandes elecciones post pandemia así que de alguna manera el gobierno tenía que validar su acción o inacción durante el coronavirus los resultados fueron contundentes ha habido un triunfo muy muy importante del partido liberal democrático que es el partido del gobierno y el partido de Shinzo Abe donde prácticamente no sólo consiguieron más de la mitad de los votos sino que se quedaron con la mayoría en las cámaras entiendo que en esto ha habido un efecto solidaridad muy importante de la gente hacia el gobierno por lo que le ocurrió a Shinzo Abe dicho esto también quisiera aclarar que desde la posguerra y salvo unos muy pocos años el partido liberal democrático está gobernando Japón y creo entender por qué yo más de una vez explico que en Japón hay un triple 90 90% de la población de clase media 90% de la población con estudios terciarios completos y 90% étnicamente homogéneos también japoneses japoneses por decirle de alguna manera y esto hace que más allá de que uno trata de escaparle a los estereotipos hay un pensamiento o un sentimiento japonés bastante predecible si nosotros tomamos una curva de Gauss encontramos que en el medio hay un 60 y pico por ciento 66 por ciento que de alguna manera tienen patrones parecidos y después lógicamente tenés una extrema derecha que en el Japón son grupos promilitaristas proimperialistas y en la extrema izquierda han habido sobre todo en la década del 70 algunos grupos violentos también que reivindicaban el comunismo ahora dejando de lado esos extremos Japón es una enorme masa que oscila entre lo que nosotros podríamos llamar la centro derecha y la centro izquierda y si bien Shinzo Abe era considerado como una figura del ala conservadora y militarista creo que hay que entender esto en el contexto de lo que es Japón porque ser conservadora en Japón después de las grandes reformas después de la terminada la guerra mundial ¿no es cierto? y la conquista de la democracia significa también conservar todos esos avances sociales económicos políticos que han habido en la posguerra y respecto al militarismo también hay que entender que es un militarismo de autodefensa en un contexto mundial complejo no solo por la amenaza de Corea del Norte sino por la invasión rusa a Ucrania donde Japón claramente ha tomado partido a favor de Ucrania a pesar de que ha tenido siempre una buena relación con Vladimir Putin y lo mismo pasa con China son dos grandes potencias tanto China como Rusia con una relación como mínimo tirante en ocasiones y donde lógicamente se buscan acuerdos comerciales acuerdos de amistad etcétera pero no dejan de ser temas a tener en cuenta ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Liberal Democrático y el Partido Demócrata Liberal? Bien formaban el Partido Demócrata Liberal es una escisión del Partido Liberal Democrático son los que han gobernado en los pocos años donde no ha gobernado el Liberal Democrático gobernó el Demócrata Liberal es una escisión te diría en términos a mí no me gusta mucho hablar en términos de izquierda derecha en ninguna parte porque genera sesgos y confusiones pero diría que el Liberal Democrático es un poco más de centro derecha y el Demócrata Liberal un poco más socialdemócrata vos sabés que cuando contabas lo de la campaña electoral me hacías acordar yo justo estuve en Dinamarca en una elección y la descripción era exactamente la misma los carteles se ponen en lugares determinados tienen que ser todos del mismo tamaño lo único que puede cambiar es el diseño que no cambia demasiado y siempre me acuerdo del comentario de un ingeniero danés con el cual volé desde Oslo a Copenhague que me estaba explicando justamente como eran las elecciones habló de aburrido como hablaste vos y dijo en realidad mucho no va a cambiar porque por ahí un poquito más a la izquierda un poquito más a la derecha pero el estado de bienestar no se toca el rol del estado no se toca la base de esto y yo decía que envidia que ganas desesperadas de aburrirme que tengo así es bueno tal cual lo que ocurre en Japón es que más allá de los cambios de figuras ministeriales en los legisladores hay una enorme burocracia pero en el buen sentido una burocracia estatal muy muy sólida muy de élite son muchísimos la mayoría de ellos civilizados en la universidad de Tokio por ejemplo que hace que la administración pública la gobernanza funcione bien entonces eso hace que efectivamente como puede ser que suene aburrido pero incluso la gente misma no participa muy activamente en las elecciones el porcentaje de votos de votantes en cada elección raramente supera el 50% es porque de alguna manera se encuentran en esa zona no sé si llamarlo de confort pero en esa parte del 60% de la curva de Gauss donde se sienten de alguna manera representados y digo esto sin sin desconocer que Japón tiene enormes problemas también que encarar e incluso dentro de lo que es la clase política cada tanto surgen casos de corrupción etcétera así que no es que los japoneses en sí sean las madres teresas de la política ni mucho menos pero creo que hay que entender la política japonesa en este contexto donde de alguna manera predomina dos sentidos que a veces en la Argentina hemos perdido que es el sentido común y el sentido de pertenencia que buenas definiciones Ricardo te invito a que te quedes unos minutos más con nosotros tenemos una columna de nuestro común amigo y compañero de equipo Carlos March donde Charlie reflexiona sobre la realidad argentina y hace algunas propuestas relativas a la sociedad civil de la que vos sos parte también excelente de manera que te propongo escucharlos juntos y reflexionar un poquito sobre el tema Gerardo lo escuchamos a Carlos March hola Marta Mercedes Alejandro Marcelo como están de nuevo no puedo estar presente en el programa pero no quería dejar de aportar alguna reflexión sobre la crisis institucional a esta altura que me parece atraviesa en la Argentina en cuanto a su gobierno y cuál sería algunos roles posibles que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil argentina lo primero que me parece que se podría pensar es una estrategia para poder acompañar a aquellos líderes sociales que tengan vocación de disputa de poder para ocupar cargos públicos cómo poder ayudarlos a compensar la asimetría que existe entre una candidatura que proviene de la política partidaria tradicional con estas candidaturas que se estructuran desde el recorrido que tienen ciertos referentes de la sociedad civil las organizaciones de la sociedad civil no tienen ninguna estrategia para acompañar a sus referentes en la disputa de poder para que puedan una vez que llegan al cargo impulsar la agenda o las distintas agendas que se priorizan en la sociedad civil dentro del marco de valores compartido en la sociedad civil y la segunda propuesta que me parece que se podría pensar es como se articulan las distintas acciones como se enhebran como se potencian las distintas propuestas y programas de la sociedad civil en un proceso articulado que incremente lo que realiza una organización el impacto que logra y como se sigue potenciando con la incorporación a ese proceso de otras organizaciones que aportan otras agendas entonces esa falta de enhebrar los distintos programas de las cientos y miles de organizaciones que tiene la sociedad civil impiden alcanzar una escala y una optimización de los recursos invertidos porque justamente quedan como acciones descoordinadas acciones dispersas que no se terminan de enhebrar que no se terminan de complementar y potenciar nunca entonces me parece que estas dos podrían ser estrategias de la sociedad civil para poder mitigar de vuelta lo que me parece que cada vez es menos una crisis económica y se convierte en una crisis de dimensión institucional con consecuencias estructurales para el país bueno nos vemos prontito espero un gran abrazo bueno gracias Charlie efectivamente va en línea también Marta con lo que veníamos charlando con Carlos Farra obviamente ¿no? ¿cómo pasamos a resolver el problema de fondo que más que el económico o aún que el gravísimo problema social es el institucional? bueno y justamente la necesidad de coordinación que es parte de lo que trata de hacer la DOAR buscando y dando a conocer líderes integradores experiencias innovadoras y articulando todo eso para que surjan nuevos caminos nuevas posibilidades ¿no? creo que Mako puede comentar en todo caso su propia experiencia liderando un espacio de articulación de sociedad civil como es el foro del sector social y que tenía su opinión en su momento Mako sobre estos procesos llamémoslo innovadores de una sociedad civil comprometida no solo con el bien público sino en palabras de Charlie disputando poder ¿cuál es tu opinión en ese sentido? bueno primero 100% de acuerdo con los comentarios que hizo Charlie creo que lo que es sociedad civil o los que nos autoproclamamos de alguna manera parte de lo que es la sociedad civil o el sector social hemos tenido a lo largo de todos estos años muy pocos avances y sobre todo bastantes frustraciones y entiendo que gran parte también de esas frustraciones son por causas propias ¿no es cierto? a veces no hay que estar buscando el culpable afuera sino hacernos cargo y en eso personalmente también me hago cargo de mis años al frente del foro del sector social luego en la confederación de la sociedad civil y en diferentes organizaciones del tercer sector me da la sensación que no hemos logrado mover el amperímetro hemos generado tal vez casos virtuosos pero nunca hemos logrado la escala porque la escala siempre se logra desde lo público y por alguna razón la alianza público-privada que tanto proclamamos y que también debe darse en el sector social no se ha podido generar aun cuando personas de la sociedad civil que han trabajado en organizaciones de la sociedad civil después pasan a la política fíjense que aun en esos casos donde uno diría bueno vamos a tener ahora un interlocutor de primer nivel con la escucha activa no hemos logrado avanzar por eso siempre utilizo esta figura del pulpo en patines ¿no es cierto? donde nos movemos mucho hacemos un montón de cosas pero estamos parados en el mismo lugar yo iba a agregar porque Charlie también lo transmitió y hemos tenido la oportunidad en el programa de comentarlo con amigos de Chile que la experiencia reciente por más que sea muy compleja porque bueno las sociedades están sumamente ansiosas y golpeadas y reclaman soluciones muy urgentes y entonces las circunstancias son cada vez más aceleradas pero la experiencia reciente de la crisis chilena que derivó en la constituyente implicó un rol muy activo en la sociedad civil así es a punto tal que los independientes que terminaron siendo primera minoría en esa constituyente y siendo factores decisivos bueno fueron apoyados por organizaciones de la sociedad civil creo que es un ejemplo interesante perdón Mercedes dale vos no no me parece muy enriquecedor lo que vos planteas yo querría volver a los comentarios de Charlie porque él hace por un lado hace referencia y enfatiza la falta de estrategia y yo diría de amor por el poder que hay en la sociedad civil en qué sentido en que hay un compromiso tan fuerte con la acción y el territorio que se pierde la perspectiva del sistema global eso es un primer elemento de la falta de estrategia me refiero un segundo momento que como marcó Maco efectivamente hubo líderes y probablemente los haya que acceden al poder político y político partidario y allí también Charlie lo remarca no existe una estrategia de sostener a estas figuras y de apoyarlas desde lo que sería una articulación y un acuerdo para instalar la agenda de la sociedad civil perdón como yo he pasado por esos lugares explico por qué la sociedad civil dice uy se pasó al otro bando y en la política dicen ojo con este o con esta que viene de la sociedad civil muy de acuerdo Marta el tema de todas formas nosotros tenemos el caso del Uruguay donde efectivamente muchos líderes de la sociedad civil participaron de los últimos dos gobiernos uruguayos y en algún sentido yo decía vaciaron los cargos más importantes de la sociedad civil de ese momento pero generaron un proceso ordenado y de acuerdos básicos y yo creo que lo que plantea Charlie también es la importancia de que se articule la sociedad civil en una agenda mínima el foro vos te acordás Maco hizo un intento de trabajar una agenda y se presentó en el Congreso en el Salón Azul del Congreso no es que no hay esfuerzos realizados sino que bueno yo entiendo que nuestro querido este nuestro querido país genera que la sociedad civil no pueda sostener procesos porque no hay recursos excedentes y uno está en una organización trabajando con chicos con cáncer o está dando de comer en un barrio y no podés estar pensando en que tenés que ir al Congreso a representar es decir como que hay que generar empezar a generar en las grandes organizaciones de la sociedad civil este tipo de puentes hacia los procesos de articulación política y de participación en espacios de poder y de toma de decisión Mercedes tan cierto es lo que estás diciendo como que el tiempo otra vez se nos fue de las manos y ya me tendría que haber ido a la pausa a punto tal que para levantarle la moral a la audiencia y generar la mejor onda tenemos nuestro invitado de otras voces que ya lo están viendo en pantalla ya lo vamos a presentar pero nos va a dar un mensaje sin duda de optimismo y de una visión desde los jóvenes argentinos mucho más posiblemente saludable que la que las generaciones anteriores hasta ahora venimos dejando Ricardo Jara un abrazo grande muchas gracias por tu presencia desde Japón seguí con ese camino maravilloso y seguimos en contacto nos encontramos pronto hasta pronto un abrazo un abrazo nos vamos a la pausa ya volvemos con Ignacio Cortés Milus Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil 220 no te vayas estamos de vuelta pero es más complicado explicarle al invitado durante el programa no voy a hacer porque ¿por qué no? siempre decimos que tenemos que filmar la previa y pasar también las pausas te decía que cuando vamos al tema musical no te vayas y después nos vamos todos juntos al tirán Marta vos nos vas a presentar a Ignacio Sí, sí quiero tener el privilegio de presentar ¿cómo te llamamos? Naco o Ignacio No o Nacho como ustedes quieran Ok bueno entonces Ignacio Nacho Cortés Nilus tiene 19 años hizo toda la escuela primaria y secundaria en el Rudolf Steiner un colegio de pedagogía Waldorf nos vas a explicar o le vas a explicar a la audiencia de que se trata eso y empezó la universidad en agosto del 2021 en el en la American University en Washington D.C. ahora está de vacaciones por eso lo podemos tener acá está visitando a su familia pero está aplicando a trabajos y planificando las materias para el resto de la carrera con su tutor que de la especialidad que ha elegido que son políticas comparativas y bueno además dice que su carrera es ciencias políticas con un campo menor en economía pero hay algo que no nos contó y nosotros que averiguamos mucho sobre los antecedentes méritos de nuestros invitados sabemos que figura en el ranking internacional de tenis incluso se pueden ver algunos videos de él entrenando y bueno nos va a contar qué pasa con eso si sigue si no sigue Nacho queremos escucharte contanos de tu escuela primaria secundaria primero y después te haremos algunas preguntas sobre lo que estás haciendo ahora bueno bueno primero más que nada gracias por la invitación voy a empezar por el principio yo fui a un colegio de pedagogía Waldorf que es un colegio donde nos enseña en alemán y español fácil en el alemán por supuesto y bueno la pedagogía Waldorf es distinta a los métodos tradicionales de enseñanza hay muchas diferencias pero bueno están bien acentuadas en lo que es el colegio o jardín en cuanto a lo que es las evaluaciones o sea el método de tomar evaluación a los chicos que quizás no están con pruebas o claro con pruebas o cosas que vendrían a ser como más con notas numéricas y quizás es un poco más relajado en ese sentido y es más estricto en otros sentidos del desarrollo del desarrollo motriz de los chicos de la capacidad para formar relaciones entre ellos eso fue bastante positivo para mí en lo que fue toda la primaria y bueno la secundaria después ya se acopla bastante a lo que es obviamente con sus diferencias como todos los colegios pero bueno creo que es una pedagogía y obviamente se puede se puede ahondar mucho más en eso y se puede charlar que es un tema que está muy bueno y bueno yo nada yo gran parte de mi de mi infancia y de mi adolescencia compitiendo lo hice bueno a nivel a nivel nacional y bueno jugué algunos torneos internacionales fue algo que de verdad me enseñó mucho me hizo me hizo madurar mucho y sin duda fue una muy linda etapa que bueno hoy en día bueno si se iba de cierta manera está cerrada yo sigo jugando ahí en el club en la universidad ahora voy a hablar un poquito de eso pero bueno sigo jugando en el club de la universidad y obviamente ahora que estoy de vocaciones sigo jugando pero bueno el tenis fue algo que me ayudó a madurar un montón y me dio mucha mucha perseverancia y yo creo que también mucha disciplina a la hora de las cosas y bueno la carrera en Estados Unidos bueno yo tuve como decía antes tuve la pasión del tenis desde chico y también tuve mucha pasión por lo que es la política y la historia sobre todo en Argentina ahora estoy expandiendo un poquito más mis intereses pero bueno comenzó con Argentina con la política y con la historia en un país tan 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 revoltoso en cierto sentido así que sí la verdad siempre tuve ese interés entonces en la pandemia era de irme a la universidad en Estados Unidos para jugar al tenis con una beca y a la vez hacer una carrera y cuando empezó la pandemia bueno me tuve que alejar mucho del tenis por motivos que los clubes estaban cerrados y que todos conocemos los motivos y bueno me acerqué mucho la historia y quizás el plano y dije bueno quizás no voy a seguir jugando al tenis de manera profesional como lo venía haciendo antes pero quiero de igual manera irme a Estados Unidos y hacer la experiencia allá que me parecía y bueno me sigue pareciendo algo que es muy importante y es una gran por suerte tuve que tengo y me parecía muy aprovecharla que era lo que me iba a abrir la cabeza de una manera así que en la pandemia empecé el proceso de aplicación a universidades que es algo relativamente complicado en el medio de la pandemia todo por computadoras por mails mandando mails porque al principio uno no conoce y dice bueno como es algo gigantesco en el mundo de las universidades allá en Estados Unidos hay 5.000 universidades no es como acá en Argentina que quizás uno sabe más o menos de memoria los nombres de las facultades allá hay un montón era un proceso que me tomó mucho tiempo pero me interesaba mucho porque yo estaba decidido que quería ir allá y estaba decidido que era lo correcto y bueno por suerte tuve el apoyo de mis padres de mi familia hacerlo y bueno así empezó el proceso busqué muchas universidades y encontré en Washington D.C. dos universidades que eran viables a las que yo podía aplicar y que podía llegar a entrar obviamente los procesos de admisión son difíciles exámenes de inglés hay que hacer exámenes de matemática y son todos bastante tediosos que llevan mucho tiempo y que bueno la pandemia quizás de cierta manera fue de alguna manera que fue más o menos positiva para mí en ese sentido porque me permitió tener más tiempo para estudiar y para dedicarme a los exámenes que quizás si hubiera sido todo presencial con el colegio y con los entrenamientos hubiera sido un poco más difícil y bueno entonces tuve el tiempo Nacho perdóname realmente uno te escucha vos tenés 19 años ¿verdad? uno te escucha y es muy impresionante escuchar alguien tan joven que tomó la decisión de irse a estudiar afuera y con tanta claridad en el planteo yo esto lo asocio o por ahí me equivoco con la carrera que elegiste y por ahí va mi pregunta vos elegiste ciencias políticas ¿no? hablás como un político digamos para hacerlo un poco de humor ciencias políticas para ejercer ¿dónde? ¿cómo lo concebiste? vos pensás en hacerlo en la Argentina pensás hacer carrera a nivel internacional ¿cuál es tu idea? está bueno está bueno bueno hablabas de eso de que estaba que estaba muy determinado bueno ahora en este momento de la carrera acabo de terminar el primer año estoy de vacaciones como dijo Marta bien antes bueno estoy con una especie de dilema porque como acabo de terminar el primer año como dijo Marta también bien antes que estoy haciendo un campo menor en economía eso vendría a ser vos haces tu carrera de grado y podés hacer como una cierta especialización en economía por otro lado y tomar algunas materias entonces ahora entró la posibilidad de quizás hacer las dos carreras al mismo tiempo tienen bastante correlatividad no tanto con la matemática sino con materias más relacionadas a lo político entonces quizás también vaya con ambas carreras con economía y con ciencias políticas y volviendo a tu pregunta dedicarme un poco a la economía y bien me reciba obviamente intentando quedarme tiempo allá haciendo experiencia allá y conociendo nuevas cosas allá pero economista quizás es una opción un poco más viable sobre todo porque uno no es americano y también es difícil quedarse trabajando allá porque conseguir la visa de trabajo en Estados Unidos es de alguna manera es un poco complicado y entonces economía abre ciertas puertas que quizás ciencia política no llega a abrir entonces apareció la oportunidad de hacer ambas carreras al mismo tiempo entonces bueno va a ser obviamente un desafío bastante importante pero bueno el año ahora en agosto cuando vuelva a empezar le probaremos y veremos cómo sigue pero sí la idea es quedarme allá un tiempo buscando algún trabajo que me sirva quizás al principio obviamente como uno joven yo voy a terminar a los 22 años lo que venga va a estar bien voy a estar contento obviamente ejerciendo de lo que estoy estudiando pero sí y la idea es por lo menos quedarme un tiempo allá y escúchame perdón ¿me imaginás haciendo política en Argentina? bueno es una linda pregunta yo creo que yo creo que hoy en día a mis 22 a mis 19 años no me veo de joven quizás de acá a 10 años la verdad es que no me gustaría hacer primero carrera allá en Estados Unidos trabajar en el sector privado y formarme yo más que nada profesionalmente y formar mis ideas yo creo que obviamente cada uno tiene sus ideas y las vamos formando pero yo creo que es importante por lo menos obviamente en mi opinión personal es importante primero formarse profesionalmente y hacer una carrera y después quizás si yo entiendo de mi parte que puedo aportar algo a la política en la Argentina obviamente lo haría porque uno quiere mucho a su país y quiere verlo mejor para su país entonces yo creo que si veo que el día de mañana puedo aportarle algo positivo a Argentina sí sin ninguna duda me gustaría involucrarme y ayudar desde el lado que pueda ayudar yo querría conocer un poquito más de tu perfil ¿cómo te llevas con las redes sociales? porque Federico nuestro productor que estaba buscando información sobre vos dice medio desesperado no aparece en Facebook Twitter ni en Instagram ¿cómo es esto de tu relación con las redes sociales? Nacho No, no yo tengo Facebook tengo Instagram mis cuentas son privadas por eso tampoco no me gusta compartir mucho en el perfil público y que andan mostrando quizás muchas cosas de cierta algo un poco más reservado pero no en Twitter me gusta leer muchas cosas obviamente es algo que te mantiene informado que está muy bueno que es muy interesante y que estoy mucho tiempo por día leyendo cosas de acá de Argentina y de Estados Unidos y de todos lados en general pero bueno no comento mucho quizás antes en la pandemia comentaba un poquito más viste que se presta mucho para las peleas porque todo el mundo habla de manera anónima entonces hay mucho de eso de que cada uno dice lo que quiere y no pasa nada y ahora ya no qué sé yo ahora ya la verdad es que no me meto mucho en eso y la verdad es que lo uso más como para para leer y para informarme que obviamente Twitter está está muy bueno para eso ¿y qué libro o película o serie que leíste o viste últimamente recomendarías a la audiencia ya que hablaste de que te gusta leer mucho no solo en las redes buena pregunta buena pregunta bueno ahora estoy ahora estoy leyendo la riqueza de las naciones obviamente es un clásico me imagino que lo habrán leído pero lo que me pasó a mí es que yo he leído muchos fragmentos para distintas clases macroeconomía microeconomía allá en Estados Unidos pero nunca había dedicado tiempo a leerlo solo tomando apuntes y dedicándome a leerlo entonces lo estoy leyendo y bueno me parece que es impresionante como un libro del siglo del siglo XVIII pudo es tan acertado y está tan actualizado todavía los tiempos que estamos viviendo entonces bueno eso es un libro que me parece que está bueno que para cualquiera que quizás ni siquiera para alguien que estudia economía pero es un libro que está bueno para entender muchas cosas y también estoy leyendo ahora La República de Platón que está muy bueno que son todas conversaciones que tiene Sócrates con distintos filósofos y me parece que también es un libro muy interesante y muy bueno también para entender lo que es una república cómo se consolida cómo mantenerse y conformarse y hacerse y estar en el poder parece que es algo que también está muy bueno así que bueno son dos libros que justo estoy leyendo ahora pero que me parece que está bueno que son bien de cultura general para todos Bueno ya que estás en esa línea Utopía de Tomás Moro te va a venir bien también para completar con La República de Platón Lo anoto lo anoto gracias por la Yo digo no sé qué piensan Marta Mercedes pero escuchándolo a Nacho que además de su excelente exposición de la claridad con la que está avanzando en la vida y además de eso el grado de madurez a los 19 años para decir lo que dijo de las redes sociales que me parece una síntesis espectacular creo que lo necesitamos que necesitamos que termine Ciencias Políticas y venga a hacer política en la Argentina pero te iba a hacer una pregunta ¿cómo se asocia esto también con un deporte tan individual y al mismo tiempo que depende tanto de la psiqui como es el té? no sé si vos lo sentís así o ahí tenés la misma capacidad de concentración la misma capacidad mental de poder manejar los tiempos o te desbordás un poquito no si te digo que sí te miento porque la verdad es que con el tenis parece que es muy complicado hasta el día de hoy me sigo enojando por supuesto hoy mucho porque ya no estoy compitiendo tanto pero sí chicos es que es un es un deporte que obviamente es lindísimo pero que es muy mental como vos decías antes Alejandro que bueno tiene obviamente su parte física que es muy importante su parte tenística pero la parte mental es fundamental sobre todo para la competitividad Marta sabrá porque Marta juega el tenis que es un deporte que quizás vos podés estar jugando bien pero en los momentos críticos la cabeza es muy importante y bueno es algo que se trabaja mucho en el tenis profesional y volviendo un poquito al tenis en mi infancia yo creo que fue algo muy positivo para mí porque me dio como decía antes mucha estructura mucha perseverancia me ordenó mucho de chico que eso fue algo muy positivo que en los veranos cuando yo era chiquito haciendo la pretemporada esas cosas yo creo que eso me ayudó un montón y me ordenó un montón y me dio mucha mucha capacidad de de resolver situaciones y yo creo que eso eso fue muy muy positivo en mi como en mi crianza un poco más chico que ahora Nacho y cómo ves desde estando estudiando afuera porque ahora estás de vacaciones acá ¿tuviste algún cambio en tu registro de la situación en la Argentina viéndola desde afuera como la veías desde acá? Sí la verdad que sí yo creo que cuando uno está en Argentina viviendo el día a día cree que todo es más bastante más crítico de lo que no por decir que no sea crítica la situación pero como que uno cree en el día a día dice la bomba estalla mañana estalla la semana que viene y quizás no es tan así y creo que bueno el argentino en su en su idiosincrasia cree que es como muy del momento y de lo como de lo furioso de tener el fuego y de creer que va a estallar todo y quizás no es tan así quizás es como que uno lo va leyendo en todos los editoriales todos los domingos de se terminó esta vez sí se terminó esta vez sí se terminó y quizás uno cuando lo ve afuera dice bueno hay un montón de problemas a resolver pero pero la Argentina es un país que gracias a Dios todavía puede tener cierta cierta independencia de poderes y elecciones y es un país que gracias a Dios tiene un montón de cosas que están buenas y que la gente cuando cuando le intentan atropellar la gente en la calle y que eso también está muy y yo creo que yo creo que es obviamente me encanta mi país y yo creo que es un gran país y que yo bueno como decía antes viviendo en la Argentina cree que todo es más inminente y desde afuera como que se ve un poco más un poco más tranquilo uno obviamente uno lo ve de afuera y no parece tan tan inminente todo como cuando uno está acá en Argentina y a mí porque Marta me parecería importante que compartieras con la audiencia cómo es la estructura de tu familia y cómo jugaron tus padres en la decisión y cómo apoyaron o qué o cómo fue el proceso este sí de decisión tuya de irte a estudiar afuera cómo fue eso contarnos cómo es tu familia y cómo fue este proceso vos ya dijiste me acompañaron pero yo quiero un poquito más de detalles bueno mi papá mi papá es médico mi mamá era maestra bueno sigue siendo maestra yo no es tercer y bueno tengo tres hermanos mayores yo soy el menor y mis papás desde chico me inculcaron el estudio y el deporte desde una edad muy temprana y cuando la primera persona que me dijo que estaba bueno que podía ir a estudiar a Estados Unidos que estaba esa posibilidad fue mi primer entrenador que me enseñó a jugar al tenis entonces se lo contó a mis papás yo tendría 10 años y él lo dijo como una idea seria y todavía faltaba para que eso se pueda hacer y nada se lo dijo a mis padres yo y él yo tendría 10-11 años y cuando me lo dijeron yo dije si me voy a ir allá me voy a ir a estudiar y bueno nada de a poco mis padres siempre me fueron me fueron acompañando y me dijeron bueno vos tenés que hacer inglés particular y comencé con inglés particular y bueno eso estuvo eso estuvo eso estuvo muy bien porque me dio la posibilidad de tener un nivel de inglés un poco más alto quizás que el que daba al colegio y mis padres siempre con el deporte mi entrenador mi profesor de inglés y es como que se fue formando un equipo entre comillas por así decirlo personas que obviamente tiraron para que sea posible porque uno puede tener la voluntad de hacerlo la certeza las ganas pero tiene un equipo atrás obviamente en este caso fue mi familia mis entrenadores mi profesora de ingles que obviamente me ayudaron y me hicieron que sea posible que pueda estar ahora estudiando afuera y disfrutándolo con todo lo que eso conlleva ¿Cómo funciona la vida en la universidad desde el punto de vista digamos de lo que es la participación más política social en lo público por ejemplo nosotros tenemos un corresponsal que justamente nos da todas las semanas una visión desde Washington de los temas más críticos del momento que se yo te menciono no sé tema armas que está tan en conflicto con los tiroteos tremendos que se producen tan seguido o el propio tema de los fallos recientes de la Corte Suprema en materia de armas en materia de aborto todo esto genera mucha polémica hay lo que acá llamamos grieta ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar en la universidad? Bueno primero que nada yo creo que hay que entender que bueno el distrito de Columbia está en el este del país y por lo general bueno los estados del este son más que nada azules para el que no conozca siempre que hay elecciones se dividen entre rojos y azules demócratas y republicanos y por lo general en el este y en el oeste en las dos costas ganan siempre los demócratas los derechos los derechos a los más pobres todo lo que debería ser también con el aborto la gente que está quizás más tirada a lo que sería anti armas pro aborto lo que debería ser quizás una social democracia con toda esta amplitud de derechos esta ola quizás también feminista que estamos viendo en el mundo de pie en la universidad te perdimos te perdíamos perdido un poco vos decías que esa ola está fuerte en la universidad si, si, si la verdad la flor de pie está llena de organizaciones que uno se puede uno se puede unir hoy en día es muy fácil antes quizás uno tenía que ir al centro al comité a lo que sea hoy en día es todo por mail por redes sociales Instagram y la gente la gente se une a las agrupaciones feministas a las agrupaciones del partido demócrata del partido republicano todas las semanas hay reuniones del partido demócrata que yo asistí a algunas porque son bastante divertidas hay bastante hay bastante como es hay bastante discusión por cosas de la facultad que en el momento parecen importantísimas y son bien chiquitas de cómo llevar a cabo cierta protesta cierto si nos queremos juntar y parece que es el fin del mundo y en realidad son charlas que son bien chicas interesantes y tan buenas porque a uno lo forman de esa manera hablar con gente de países de cómo llevar a cabo quizás una junta una marcha una protesta organizar y ir todos quizás a la corte suprema con lo que estabas contando ahora lo del fallo de la ley del aborto entonces son todas cosas que son muy interesantes y que a uno lo van formando de cierta manera políticamente que hacen que está muy bueno porque uno está en la universidad con toda gente que está quizás en la misma sintonía con las mismas ganas de hablar y nada está muy bueno porque está lleno de cosas y hay una gran libertad y una gran Nacho Nacho tenemos que despedir porque ya acaba el tiempo pero te decimos quedate unos años estudiando allá pero volvé por favor tal cual tal cual volvé porque realmente necesitamos no no necesitamos realmente muchos jóvenes que tengan esas ganas esa fuerza y ese compromiso también con lo público que en tu caso además se expresa en la elección de la carrera y se expresa en todo lo que estás diciendo así que mucha suerte Ignacio Cortés Milos muchas gracias por tu participación en el programa gracias Nacho muchas gracias por invitarme nos estamos yendo nos estamos yendo con un tema que tiene que ver con el horrible atentado a la AMIA del cual se cumple un nuevo aniversario el próximo lunes Víctor Heredia compuso una bellísima canción se llama No tiene olvido el amor y la interpretan familias de artistas argentinos una versión que verdaderamente la vamos a pasar en los dos minutos de cierre pero les recomendamos escuchar atentamente conmoverse y no olvidarse nunca de lo horrible atentado contra la AMIA y contra la Argentina un abrazo para todos y la semana que viene nos veremos nuevamente por eso cantamos hoy para que nadie se olvide que estamos hechos de historias que muchos quieren borrar la justicia es una flor que tarda en crecer a veces pero el día que florece marchita la impunidad pero el día que florece marchita la impunidad toma mi mano con fuerza acompáñame a mirar y aunque mil veces la rompa solo existe una verdad ochenta y cinco silencios resuenan en mi canción estrellas que no se apagan que no dejan de alumbrar estrellas que no se apagan que no dejan de alumbrar estrellas que no se apagan que no dejan de alumbrar que no dejan de alumbrar elna son 1 Gracias por ver el video